¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Hacia el norte! Ese es Blancha. Párate aquí. ¡Escucha! El cártel mueve rápido a Hassan. Aún podemos atraparlos antes de que crucen. Entendido. El muro está más adelante. Prepárate. El cártel de las almas trabajando con Irán. Eso es nuevo. ¿Y si Hassan cruza? Cambio de tácticas. ¡Escucha! ¡Cuento a cuatro hostiles! Veo a Hassan. Arriba del muro. Nos recogerán en flores y barajas. Ahí estaremos. ¡Mierda! ¡Ya cruzó! No podemos perderlo. Debemos involucrarnos. Ya pasó. Toma la escalera. Dinero fácil. Mover iranís es muy fácil. Y paga muchísimo más. Yo me sumo. ¡Mierda! ¡Despejado! ¡Despejado! Watcher, el objetivo cruzó. Se está moviendo. Vamos en persecución. Coronel, no lo recomiendo. No tienes autoridad ni recursos en el área. Lo sé. Sigue presionando al FBI y a la policía local. Fuera. Rodolfo, usa la escalera. ¡Ya! 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 ¿Ves algo? Negativo. Corrió. Iremos tras él. Andando. El cártel lo moverá a una casa de seguridad en el pueblo. Encontrémoslo. Entendido. Hazan tiene más amigos aquí que nosotros. Cuidado. ¡Oigan! ¡Sálgan de mi puto jardín! ¿Quieres que te mate, gringo? ¡Entonces retrocede! ¡Mierda! ¡Va por aquí! ¡Vamos! ¡Hay alguien ahí! Echaré un vistazo. ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Qué carajo! ¡Fuerzas especiales! ¡Ven en su mente! ¡Mierda! ¡Guardín despejado! ¡Avanza! ¡Casa de la esquina! ¡Copiado! ¡La veo! ¡Ábrela! ¡Yo cubro! ¡Alguien carajo! ¡Copiado a tarjeto! ¡La policía viene en camino! ¡A la puerta! ¡Son casas de civiles y nosotros no somos de aquí! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Cuarto despejado! ¡Vamos! ¡También quieres! ¡Suelta el arma! ¡Módranse! ¡Sálgan de mi... ¡Retrocedan ahora! ¡No dispares! ¡No dispares! ¿A dónde se fueron los hombres que entraron por aquí? ¡Fueran por allá! ¡Rodolfo, vamos! ¡Watcher! Aquí en Flores y Barrios el objetivo va al oeste a una casa de seguridad. Entendido. La policía local va en camino. ¡Oigan! ¡Los veo! ¡Gente del cártel! ¡Cama con él! ¡Despejado! ¡Despejado! Mira, se fueron por aquí. ¿Estás bien? No es nada. ¿Y tú? Estoy bien. Por aquí. Puede que Hassan esté solo. No por mucho tiempo. ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Qué carajo! ¡Lárguense de mi casa! ¡No vine a lastimarte! ¡Estoy buscando a alguien! ¡Mierda! ¡No los pierdas! ¡El de la izquierda! ¿Dónde está el tipo que pasó por aquí? ¡Oye, espera! ¡Manos arriba! ¡Yesenia! ¡Manos arriba! ¡El de la derecha! ¡No te atrevas a tocarla! ¡No te muevas, mierda! ¡Responde! ¡Afuera! ¡El de la derecha! ¡No te muevas! ¡Corrió a la casa de seguridad! ¿Cuál es la casa de seguridad? Azul, dos pisos, al final de la calle. ¡Ya tienen lo que quieren! ¡Ahora largo! Deberías pensar en mudarte. ¡No! Rodolfo, andando. Entendido. Policía local. Nazwell se comunicó. ¡Suelten tus malditas armas! ¡Ahora! ¡Solo haz lo que dices! ¡Aclararemos todo! ¿Entendido? ¡Camina hacia mí! ¡Quiero ver tus manos sobre la cabeza! ¡Te dispararé si debo hacerlo! ¡Haz lo que te digo! ¡Te aclararé! ¡Soy el coronel Alejandro Vargas! ¡Fuerzas especiales! ¡Vamos tras un terrorista! ¡Gómez, espera! ¡Son sus tipos! ¡No sé diferenciarlos de los tipos del cártel! ¿Dónde está tu sospechoso? ¡Nos seguimos atrás! ¡Tienen dos más! ¡Ata cuando estén cerca! ¡Revisa el interior! ¡Bloquearé las salidas! Entra, yo vigilo el exterior Entrando ¡Giermo, policía! Voy al primer piso Mantente atento ¡Váyanse a la mierda! ¿Qué arda todo? ¿Sabes quién soy? Eres un terrorista, pendejo Soy un soldado Y vine aquí a luchar ¡No! Que arda, como ardió Gobrani ¡Oye, veo humo! ¿Cuál es su estado? ¡Rodolfo! ¡Voy a entrar! ¡Coronel, no! ¡No voy a salir! ¡Rodolfo, ¿dónde estás? ¡Escucha, Kazan se ha ido! ¡Lo están trasladando! ¡Ruby! Algo cruza el Atlántico Es un barco Lleva alguna carga ¡Aguanta, hermano! ¡Escucha, hermano! ¡Rodolfo, Netflix! Gracias por ver el video.